¡Suscríbete al canal! Buenos días, profesor Modesto. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes. ¿Nombre, especialidad, de qué colegio se formó? A ver, cuéntame tu historia. Yo soy licenciado Brian Córdoba, soy egresado de la Escuela de Química de nuestra Facultad de Ciencias de la Uni. Yo vengo de un colegio privado, el Colegio Santiago Postos de Surco, que queda ahí frente a la Plaza de Surco, para quienes conocen. ¿El distrito ecológico? Bueno, gracias a los alcaldes que hemos tenido, es un distrito que ha avanzado mucho el reciclaje, que es algo que lamentablemente aquí en nuestro país no se tiene muy en cuenta, pero que el distrito de Surco sí ha tenido más en cuenta, el reciclaje de la basura, el recobo selectivo. Entonces, ese contexto es algo muy positivo. Acá con el ingeniero Sarmiento le preguntaba, ¿en qué momento se decidió por la ingeniería mecánica? En tu caso, ¿cómo fue? En mi caso... ¿Cómo fue que le hiciste hacer el químico? En mi caso viene justamente por la motivación del profesor, mi profesor Alfredo Salcedo, que justamente en el colegio él era ingeniero químico de la uni y él siempre nos hacía la exigencia que había en la uni, que a veces nosotros nos quejábamos por los problemas que nos dejaba el de tarea o simplemente por resolver unas ecuaciones. Pero antes de entrar a la uni, ¿quién te decidió? Y justamente ahí viene la motivación de este profesor, que ante nosotros a veces la negativa de querer hacer algunos problemas, ejercicios, él nos decía, ¿no? Pero ustedes se ahogan en un vaso de agua, decía, ¿no? Ya en la uni me amanecía, tenía que dejar muchos fines de semana sin ir a las fiestas. ¿De acuerdo, ingeniero? Por justamente presentar los trabajos, los informes, ¿no? Entonces eso fue una exigencia que a mí me motivó mucho, el hecho de poder ingresar a una universidad. ¿Y empezó a la primera, segunda o tercera? No, fue a la tercera, la vencida. O sea, usted insistió. Lo que pasa es que la universidad en general, no solo la uni, sino una universidad nacional, es exigente, básicamente. ¿Y por qué no ingresó esta una privada? Quería ingresar a la uni. Exactamente. Mis padres... Te cuento eso porque una periodista famosa, no voy a decir el nombre, dice, ¡Mi hija ingresó! No, con una serie de cositas de alegría. Y esos que pinchan un globo le dicen, a ver, ¿dónde? Porque si no es en la uni o en San Marcos, todo el mundo ingresa. Es que lamentablemente, muchas universidades privadas ven el tema de la educación como un negocio. Ingresa el que tiene plata. Lamentablemente es así. Entonces, bajo ese contexto, a mí no me parecía que en el año más o menos 2007, 2008, era una buena opción optar por estas nuevas universidades privadas. Ahora, tú eres ambicioso porque además estás haciendo un doctorado en química. No, todavía no. ¿O maestría? En lo que es el programa de becas del FONDESIC. Hoy en día en nuestro país existe mucho apoyo por parte de lo que es el Estado para hacer lo que son proyectos de investigación, estadías en países extranjeros y justamente poder hacer maestrías y doctorados, tanto dentro como fuera del país. Yo estoy ahorita en el programa de maestría de la Facuela de Química de la Facultad de Ciencias, pero ya termino este año. Bueno, ya en marzo debo estar sustentando. Pero de ahí justamente ya tengo planes de poder irme. Ahora, tú has estado con una experiencia. Has estado, profesor, imagínese, ha ido a Europa a darse una vuelta a un laboratorio y ha venido con buenas novedades. ¿Cuál es la experiencia y qué cosa de diferencia hay entre ellos y nosotros? El detalle está en que yo estuve en la NTNU, la Norwegian Technology University of Science. Y es una universidad donde justamente tiene muy desarrollado el tema que yo vengo trabajando, que es el de biopolímeros. Y he aprendido mucho en lo que es el tema de caracterización y aplicación de estos biomateriales. Entonces, lamentablemente, por el presupuesto que requiere comprar equipos como los equipos de resonancia magnética o un cromatógrafo como el Sex Miles, que vale aproximadamente 2 millones de dólares, no podemos nosotros desarrollar nuestra línea. Mientras haya corrupción y la gente se lleve la plata de esa manera, efectivamente no vamos a tener. Es muy complicado poder acceder a este tipo de equipos que bordean millón, millón y medio de dólares, que lamentablemente nuestra universidad... Y en lo que respecta al conocimiento, no creo que se vea la diferencia, todos son iguales, ¿no? Por lo menos es lo que he visto... Justamente, hace 3 días, 4 días, como usted comentó el profesor, el profesor Sarmiento, hubo lo que es la acreditación A-B. Y justamente en el conversatorio que hubo con lo que es la acreditadora, yo hice hincapié, ¿no? De que una de las cosas que más se rescata de la formación que tenemos en la uni es que cuando nosotros los estudiantes vamos al exterior, estamos a la altura, ¿no? Porque tenemos una base muy sólida en lo que es matemáticas, en lo que es física, que nos permite a nosotros poder estar a la altura de otros estudiantes formados en otros países, ¿no? Sí, sí, eso he notado allá. Muchos estudiantes que son de igual a igual, y a veces sorprenden con su razonamiento y sus descubrimientos. Exacto, ¿no? El detalle está en que justamente uno tiene que ver las oportunidades, ¿no? Buscar las oportunidades, porque como dicen, el tren pasa una vez, y si no lo aprovechas, si no te subes, el tren se pasó y... Ahora, cuando tú hablas de biopolímeros, un poco que me está haciendo, dando la vuelta a la cabeza esto de la idea de los vasos reciclares, acabo de ver que hay ahora vasos donde uno toma su café, y después de tomar el café se come el vaso. La idea actualmente viene por el problema que generan los plásticos. El detalle está... Cuando voy a Canta, veo el río lleno de plástico, una cosa horrible. Justamente el problema que ocasiona el PET, el tetraestralato de poliestireno. Pero, dicho sea paso, ¿nos hace daño eso, ese plástico, cuando lo tomamos...? Justamente hay estudios que ya han demostrado que incluso las mismas botellas de plástico, o del agua cielo, o de cualquier... Exactamente, van liberando microplásticos. Microplásticos que uno toma y... Exacto, o sea que uno quiere tomar agua buena y se está empeñenando. Es mejor tomar en un vaso de vidrio, porque justamente el detalle está en que estos microplásticos se van liberando, ¿en base a qué? A la temperatura y básicamente a la luz. Justamente degradan el plástico. Entonces, cuando uno deja un vaso de agua, o estas botellas de estas aguas que venden expuestas a la luz, al sol, justamente lo que hacen ahí la luz solar es de alguna manera de degradar ese plástico, y ese microplástico justamente se disuelve en el agua y es lo que nosotros ingerimos. Y dicen, ingeniero, ¿tú sabes que a veces cuando uno toma un pescado, dice que un montón de plástico adentro ahora? Ya se ha visto ya las ballenas, los plásticos. Hay estudios aquí que ha hecho la Universidad Científica, que es del área que estudian ictiología, donde han estudiado peces y se han encontrado plásticos, ¿no? Entonces, realmente ese es un problema al que no estamos ajenos. Entonces, ¿tú estás investigando ese tipo de problemas? Yo estoy netamente ahorita abocado a lo que es la modificación química. Realmente, los biopolímeros, para tener clara la idea, un biopolímero es un polímero que se obtiene de una fuente natural. Cuando nosotros hablamos de polímeros, lo que automáticamente se nos viene a la mente son plásticos, básicamente, y es que los polímeros son materiales sintéticos. Los biopolímeros, a diferencia de los polímeros, tienen la ventaja de que se obtienen de fuentes naturales, como las algas, por ejemplo, la celulosa es un biopolímero, el almidón. Yo, por ejemplo, trabajo con el alginato, que se extrae de las algas, pardas. Entonces, los biopolímeros son polímeros que se obtienen de fuentes naturales. ¿Y cuál es la ventaja que tienen frente a los polímeros? Es que son biodegradables. Además de ello, son biocompatibles. Es decir, se pueden utilizar para aplicaciones biológicas. Usted debe haber escuchado al día de ayer que ha salido ya ahora una noticia acerca de que ya las mujeres van a tomar ahora ya la pastilla anticonceptiva, pero solamente una para el mes. Ya no va a ser diaria durante 21 días. Justamente eso a qué se debe. Eso se debe a que toda esa cantidad de legogenestrel o el anticonceptivo que se tiene en todas esas píldoras, van a ser liberados sistemáticamente a través de un biopolímero. Entonces, estas pastillas que ahora las mujeres van a tomar, que es una sola, exactamente. Es a base de qué? De un biomaterial. Porque uno no puede comer, es un plástico. No, eso es veneno. Pero sí puede de alguna manera introducirse al cuerpo un material que sea biocompatible y que se vaya degradando. Entonces, este biomaterial lo que hace justamente es ir liberando por poquito, por poquitos, justamente la dosis del fármaco. ¿Alguna pregunta, engañero? Sí, y yo leía hace un tiempo que en la Universidad de Génova estaban desarrollando un biopolímero a partir de la cáscara del cacao. Ellos no producen cacao, ellos transforman el cacao en los italianos, hacen unos ricos chocolates, pero ya la Universidad está desarrollando un biopolímero a partir de la cáscara. Y nosotros tenemos mucha cáscara de cacao, habría que ver esa posibilidad. Nosotros actualmente hemos venido trabajando en lo que es un proyecto con la doctora Angélica Baena en lo que respecta al tema de lo que es preparación de carbones activados a partir de la cáscara de cacao, justamente como comenta el profesor. ¿Por qué? Porque se producen 10 toneladas de cáscara de cacao por cada tonelada de cacao que se utiliza para lo que es hacer chocolates. Entonces, hay un gran problema con lo que son estos residuos de la cáscara. Entonces, como usted comenta, profesor, lo que han hecho estos italianos es tratar de aprovechar esos residuos y obtener, ¿qué cosa? Materiales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, lo que usted está mencionando, me imagino debe ser la pectina, que es un biopolímero del cual se obtiene justamente de la cáscara de las frutas. Y este biomaterial, la pectina, puede ser utilizado para la industria alimentaria como espesante o también puede ser aplicado para hacer, por ejemplo, lo que son membranas para tratamiento de aguas. Son materiales que se pueden obtener a partir de residuos y tienen un valor agregado. El Perú lo que ahorita necesita es tratar de hacer eso. El problema de la basura, ¿cómo se podría solucionar? ¿Cómo es lo que está haciendo Surco? Hacer un recojo selectivo, no botar todo. Yo he visto en el Metropolitano, por ejemplo, que uno separa los plásticos, los papeles y los residuos orgánicos. Viene el señor de la basura y lo junta todo en una bolsa. No tiene sentido. Y eso también lo he visto en los centros comerciales, ahí en el Real Plaza, en el Centro Cívico. En Europa hemos visto eso. O sea, son cuestiones de que no tiene nada de sentido el hecho de que vayamos a promover el reciclaje para que luego venga uno y todo lo junte. Entonces, no, no, no hay. Bueno, estimado Brian, ingeniero Sarmiento, ha sido un placer conversar con dos generaciones diferentes, también especialidades diferentes de la UNI, que nos muestran cómo la ciencia y la tecnología está avanzando. Pero, dicho ese paso, Brian nos estaba diciendo que hay mejoras. Hace unos 30 años que empezamos nosotros esta batalla, luchando por la ciencia. Propusimos un ministerio de ciencia y tecnología y una carrera del investigador, pero no nos hicieron caso en el Perú, porque luego de nuestros pedidos, Argentina en el 2007, Chile el año pasado y ayer Colombia acaban de crear su Ministerio de Ciencia y Tecnología con el objetivo, dicen, para generar conocimiento que mejore la vida de los nacionales de esos países. Entonces, desafortunadamente, en nuestro país, nuestros políticos están, y ya sabemos qué cosas. ¿Alguna reflexión, ingeniero? Bueno, la reflexión sería de que yo creo que pronto debe darse ese ministerio, porque necesitamos desarrollar, incrementar. Tenemos el talento, nos faltan las realizaciones, y las realizaciones es dinero y es gestión. Habría que ver eso. Está claro que un país sin educación nunca va a llegar a ser desarrollado. Entonces, si no partimos de ahí, de la educación, que si bien es cierto se está apoyando mucho hoy día con los programas de becas que ofrece Fondesid, incluso la misma universidad que ofrece para los estudiantes, pero si no viene un cambio desde arriba, desde nuestros gobernantes, para justamente poder tener, digamos, un presupuesto que sea destinado netamente a lo que es las ciencias y la investigación, si no tenemos eso, va a ser muy difícil que nosotros como país podamos justamente hacer lo que hace Europa, lo que hace Asia, dar productos de valor agregado. Las generaciones de la UNI, diferentes, ingresaste en qué año a la UNI? Yo soy el código de 2009 y dos. ¿Ingresaste en 2009? Nueve y dos. Nueve y dos. Mil novecientos senta y siete. Mil novecientos senta y nueve. Setenta. Sesenta y nueve. Oiga, ese número no se dice, ¿eh? No, no. Un poco de humor, amigos, un poco de humor. No, por favor, no está vedado. Ustedes saben por qué en el Estado, los empleados del Estado, a los setenta años los jubilan? ¿Por qué? Porque el sistema lo deja agotado. Ah, exacto. Es un chiste numérico. Gracias, amigos. Regresamos hasta un próximo Encuentro con la Ciencia. Gracias. Gracias.